Se que es magia difícil de grakato, anermas mato, nato dato en paginas, que era tu ladera no grato, green, blanco, inti, pinta, palpo, quinta, jaboñato, factor, vato, checa, tocal, green, check, directarito, check, juanito, y se que el vencuense, en tres games es, yes, best, neves, pereira, el arreino, space, 6, b1, igual, sigo que hice, l6, fx, fénix, de fox, beric, acb, q, p, d, e, o, 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 m, c, c, sacanis, coin, g, sac, santana, y sac, dresac, abc, parlante, Deboar o demas, mas, combas, mas, ilmono, faz, mas, cada cenifaz, mita y ademas, las curonas, disamona, gigiti, ris, 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 voy reciclando muros por cada grafiti, Se les haSeine Reines, me destine asada a fingers Aislas Black. Ban de Trudon e ichibso Erol Palme Sa daha daöse bronca Osa ya said kars Na villa WA dedi También latin Androd Spe en kidney gudes sti köktik Samb schnaan esmian y fascistista Disjusticia leading a ahz ressonan nada Mencher6 Theca 15 jarse neuk Sila dozeteo Baninaire falcados Uloas peas couldante B champion бы Sidibroc Syrac Santa Flora es quoting misión alta en la monina End que mira, 7-8 York Tropa del Color, Fuxolor Pastor de Swart Buster Bar perk No pides nada, Hada Sin Ejice si deje a yens Iris Rhett el Basience La Ría de URF Our Morris realidad Vale a heterogenes brush bronce y a los cagles El Mono González